No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Ciudad Perdida. ¿Qué es esa llave? Estaba muy asustada, Kadir. No nos creen. Está bien, Aizel. Relájate. ¡Me tratas como a una niña! ¡Estoy esa! Detesto a mi mamá. Todavía eres muy joven. Es fácil ver la vida en blanco y negro. Selma, ¿estás bien? Un nuevo episodio de La Ciudad Perdida. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!